Le faltan horas al día para seguirlos queriendo Apenas fue mediodía y no se está amaneciendo Solo que la salva sabe que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y hoy en la tierra para nada le morimos Donde enterrar tanta muerte es donde estando vivimos Bésame así despacito y alarguemos del destino Pues este amor tan bonito que se nos lloró en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están cantando las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos del destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Bravo! 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 ¡Bravo!